Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, qué gusto verles, muy buen día, casi tarde y ahora es casi mediodía aquí en México. Les mando un fuerte saludo donde quiera que se encuentren. Estamos pues con un tema muy interesante porque bueno pues según una serie de reportes de análisis se han dado cuenta que bueno pues Vladimir Putin estaría sufriendo un grave problema de salud que esto lo dejaría fuera el gobierno para finales de este año según los análisis. Déjenme les doy algunos detalles de este asunto, de este tema y mostramos bueno algunas fotos que también llaman la atención en esta situación, en este asunto. Uno de las imágenes pues más comunes de Vladimir Putin sería la siguiente. Este es el Vladimir Putin que todo mundo conocemos, ¿verdad? Que hemos visto en los medios, etcétera. Pero hay una serie de imágenes en las que han sorprendido recientemente, donde se le ve por ejemplo muy hinchado, ¿no? Pero solamente sale uno o dos días muy hinchado, a la siguiente imagen regresa otra vez a la normalidad. Aquellos que hayan tenido algún familiar con cáncer saben que ciertas enfermedades de cáncer o ciertos grados de cáncer se utilizan medicinas con una serie de elementos muy fuertes. Ahorita les comento cuáles son estos que generan esta inflamación por momentos. Otro de los puntos también interesantes es la mano. La mano que recientemente ha estado muy controlada. Vemos juntas o imágenes de Vladimir Putin donde su mano está fuertemente agarrada de algo, en este caso por ejemplo de una mesa, y no suele soltarlo. Esto para quitar la posibilidad de que se vea su mano temblando, aseguran los expertos. Es algo muy común que entre los líderes que tienen Parkinson, pues que sostengan de algo para evitar que esto vaya a salir a cámaras. Entonces no es una, sino se cree que serían varias de las enfermedades que lo estarían dejando fuera del gobierno. Medios internacionales, analistas, doctores, centros de investigación han estado señalando que Vladimir Putin tiene Parkinson y tiene un tumor canceroso. Y déjenme les doy los detalles. Esto sería una enfermedad pues degenerativa en un estado ya avanzado, según se reporta. También tal vez por eso se justifica la aceleración de los objetivos hacia Ucrania, porque no quería extenderlo más. Más adelante ya no los podría hacer, simplemente. Entonces si tú sabes y tienes un objetivo como político, y sabes que te queda poco tiempo, pues tienes que adelantarlo. Miren, esto viene en una serie de investigaciones que lleva meses dándose, pero sobre todo en las recientes apariciones ha llamado la atención esta situación que toda, obviamente esto no se va a confirmar en mucho tiempo por parte de los rusos. Y este análisis dice, bueno, lo siguiente, pese al gobierno ruso que insiste en negar las versiones. Algunos medios internacionales y centros de investigación han analizado cientos de videos, imágenes, fotos, donde muestran que la posibilidad de que tenga Parkinson y cáncer serían muy grandes. Uno de los medios británicos que ha reportado esto recientemente dijo lo siguiente, el mandatario padece de Parkinson y de una enfermedad adicional con un grave pronóstico, podría ser un cáncer, por el tipo de hinchazón que ha generado en la piel, decía esta reseña en Dazón, en este medio inglés. Dice, el segundo diagnóstico podría ser, la segunda teoría, mucho más peligroso que el primero, ya que el Parkinson realmente no genera una amenaza en el estado físico, sino que limita las apariciones públicas. Pero habría un diagnóstico fatal, asegura este mismo jefe de Departamento de Relaciones Internacionales de Moscú. Dice también, por otro lado, y son personas que han estado cerca de Vladimir Putin, los que también han dado estas señales, como este señor, este ex jefe del Departamento de Relaciones Públicas del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú. El Instituto de Investigación llama, un instituto de investigación que ha asegurado por parte de Robert Lansing lo siguiente, la salud de Vladimir Putin empeora de forma acelerada, generando dudas sobre su capacidad de mantenerse en funciones para finales de año. Las estimaciones del consenso coinciden que el régimen estaría a punto de cambiar entre el 2022 y 2023. Para la costumbre de Vladimir Putin de aparecer mucho en los medios y sobre todo cuando hay crisis o cuando hay guerras, cuando hay situaciones de riesgo, en esta ocasión las apariciones han sido contadas. Es más, durante la guerra de Ucrania han pasado hasta semanas sin aparecer. Recordar que en un punto hasta ya estaba el rumor de si estaba vivo y de repente ya volvió a aparecer. Estas apariciones y apariciones se cree son parte pues de tratamientos que ha tenido forzosamente que aplicarse. También aseguran, bueno, que el presidente ya desde el 2020 estaba pasando por una situación salud física y mental. Esto se había incluso tenido que aclarar por medio de los medios oficiales rusos que decían pues que no era cierto, pero gente cercana había revelado que sí, que estaba con ciertos malestares importantes. 2020, ¿verdad? Dice, en un corto periodo entre los primeros signos, cuando los rumores de la enfermedad diagnosticaron o diagnosticaban que se estaba dando una situación grave, en el círculo íntimo de este presidente empezaron a mostrar signos de nerviosismo. Algunos de ellos incluso dejando el puesto y yéndose a otros lugares antes de la guerra. Si había señales de que algo no estaba bien. Otro de los puntos importantes es las escasas apariciones, la mano en la mesa, siempre sosteniéndola, siempre sosteniendo algo, ¿no? Esta mano que les mencionaba, ¿no? Que es una estrategia clásica para que no se vea la vibración y la inflamación, ¿no? Del típico Vladimir Putin que conocemos a una inflamación pues muy fuerte, ¿verdad? Entonces, pues, ahí está, ¿no? Es una probabilidad. Dice lo siguiente. El centro de investigaciones Leysin ha documentado imágenes del presidente dando discursos en diferentes momentos donde lo muestran con el brazo derecho descansando casualmente en un atril o sosteniendo algo y con un brazo izquierdo recto a un lado. Esto para posiblemente simular la el temblor, digamos, ¿no? También otro asunto en cuanto a efectos secundarios de medicamentos. Desde marzo, desde inicios de este mes, este del mes pasado, perdón, hay un reporte de inteligencia a la agencia Five Eyes. Es un de una agencia de investigación y de inteligencia que asegura que los medicamentos contra el cáncer que está tomando Vladimir Putin, según ellos, ¿verdad? Ellos afirman que está tomando ese medicamento. Dicen su su cara y su cuello han estado hinchándose por momentos en algunas apariciones y luego regresan a un estado normal. Ese sería un efecto prolongado de uso de esteroides que se utilizan para tratamientos de cáncer. De acuerdo a la investigación del centro Leysin, el mandatario ruso ha tratado o ha estado en varios centros médicos desde el 2019, pero no se sabe exactamente para qué se está atendiendo. Incluso algunos del Instituto del Centro de Investigación Leysin han acompañado a Vladimir Putin a uno de estos centros médicos, pero obviamente el momento de atenderse no se explica cuál es la atención que se está dando. El Washington Examiner, ahí van, no sé, más o menos entre instituciones y medios, pues ya son varios los que están dándose cuenta de esta situación. Dice lo siguiente de Washington Examiner. El presidente ruso recibió en secreto visitas de médicos especializados de diferentes partes del mundo. Se sabe, por ejemplo, que fue un médico especializado en cáncer de tiroides 35 veces a visitar Vladimir Putin en cuatro años. ¿Por qué? Bueno, pues ahí está la duda. También se sabe que pasaron 166 días en presencia de Vladimir Putin, o sea que el doctor estaba cercano, ¿verdad? Estaba, pues bueno, ahí atento y cercano, un especialista en este tipo de cáncer. De acuerdo al medio ruso The Project, el mismo medio ruso, vuelvo a repetir que es importante entender esto, Vladimir Putin se sometió en secreto a una cirugía adicional el año, el otoño del año pasado, que también es, es otro tema que queda en duda de qué habrá sido, ¿no? O sea, cuál fue el procedimiento que se, que se dio en ese momento, ¿verdad? Dice, no apareció, no apareció en público todo el mes de septiembre. Después del tratamiento, después de haberse hecho esta cirugía, de la cual no se sabe de qué trató, según el medio ruso The Project, dice, no apareció durante un mes, todo un mes completo. Es raro que no aparezca Vladimir Putin. Se cree que el presidente sometió un procedimiento complicado relacionado a algún tipo de enfermedad, posiblemente relacionado a la tiroides, según esto, y sobre todo por la conexión con este doctor especialista en cáncer en tiroides. Otro tema, The Examiner, el examiner, ¿no? Este medio dice, afirma, ¿no? Que hay reportes de Vladimir Putin bañándose en sangre de astas de venado. La sangre de astas de venado, acabadito de matar a este animal. Se utiliza en ciertas regiones de Rusia. Es algo, pues, entre creencia y lo que tú quieras, pero bueno, pues como que estaría tratando todos los temas posibles. Dice, las astas fueron cortadas de los animales en la primavera, cuando los cuernos estaban suaves y llenos de sangre. Según informa, los baños de astas se usan en la región de Altai, en ese país, entre la frontera de Kazajastán y Rusia, ¿no? El presidente de Rusia, Vladimir Putin, habría estado viajando en múltiples ocasiones a esta zona, se entiende que para este tipo de tratamientos. O sea, que está buscando, pues, todas las opciones posibles para tratarse posiblemente un cáncer de tiroides, pero pues esto habrá que esperar. Lo que sí queda claro es que hay una sospecha desde hace ya años, no es algo nada más por la guerra, es una sospecha desde el 2019 al menos, donde se ve, se observa, pues, que el presidente podría estar, el presidente de Rusia podría estar enfermo, ¿no? Podría tener un problema grave, el estado físico y todo esto. Pero bueno, ¿qué va a pasar? Pues esto lo dirá el tiempo, ¿verdad? Veremos si a final del año o para el 2023, en algún momento, se ve un deterioro o se ve que renuncie o algo así, ¿verdad? Eso tendría que decirlo el tiempo, ¿verdad? Podría ser que lo tengan controlado y que realmente el cálculo esté mal hecho por estos análisis y que, pues, a lo mejor, aunque tenga alguna enfermedad, que la tenga mucho más controlada de lo que se cree, ¿verdad? Al final de cuentas, pues, también Rusia tiene grandes científicos en el tema médico y, pues, la verdad es que no se sabe, ¿no? O sea, lo que sí es que se ve a una persona que sí se ve, pues, acabada, ¿no? Sí se ve, no es el mismo Vladimir Putin que se mostraba constantemente pescando, sin camisa, etcétera. Pero bueno, eso, insisto, el tiempo lo dirá. Lo que sí se teme, y eso es por lo que se hace este análisis, es que Vladimir Putin pudiera estar en una burbuja, demasiado solo, y esto vuelve a sus decisiones, pues, menos racionales, más reactivas. Esa es la parte a lo mejor peligrosa en este tema, ¿verdad? Y por eso tan importante. Y habría que analizar, pues, esto más a fondo en cuanto a otros líderes del mundo, ¿verdad? Porque no creo que sean, no creo que sea el único. Nada más que en otros países, pues, ahorita no están invadiendo algún otro país, ¿verdad? Por eso la atención que se le da a Vladimir Putin, ¿no? Por ejemplo, en el caso de otros presidentes que están muy grandes, que ya son muy mayores, ¿no? En su momento Trump, en su momento Biden, pues, se les decía, ¿verdad? Que estaban enfermos, que tenían esto, que tenían aquello, que no... Pero nada más que la diferencia es que hay una élite de poder muy, muy clara en sus funciones y en su capacidad de decisiones. Acá no. Acá es un personaje que, pues, es unidireccional, ¿verdad? Y nada más, pues, su palabra, ¿verdad? Entonces esa es la parte o la diferencia a lo mejor entre otro tipo de líderes del mundo, ¿verdad? De líderes que pudieran tener algún problema de salud. Bueno, pues, ahí está el asunto. Amigos, amigos, vamos, pues, a otro tema, ¿no? Importante. Vamos, ¿cómo estás? Adriana Moreno, Karime RM, Kristi Kranse, Mistero Isabel M. Karime, muchísimas gracias a todos los miembros del canal, un enorme abrazo a toda la comunidad que nos está apoyando. Ahí estamos ya esperando que estén listas las camisetas y empezar, pues, a organizar el primer sorteo entre miembros. Muchísimas gracias por apoyarnos. Recuerden que también, pues, se puede apoyar por Super Chat, aunque se agradece muchísimo el tema de los miembros porque, pues, la idea es que sea una comunidad que se, que vamos, que, pues, ahora sí que esté aquí recibiendo un material extra y que nos permitan, pues, también a nosotros poder estar en contacto, ¿verdad? Muchísimas gracias por eso. Vamos a la siguiente información porque hoy es un día muy, con un rango de noticias.